ladridos gruñidos y marcajes con la iglesia hemos topado este es un dicho que significa que hay un obstáculo demasiado grande para el logro de lo que deseamos y es que estas tres secuencias de la comunicación canina son fácilmente mal interpretadas vamos a leer un cachito del libro desafía la reactividad 3 tiene que ver con el tema de los miedos tiene que ver con los gran y los grañidos los ladridos los gruñidos y los marcajes que yo me estoy yo me invento palabras por ahí así que nada déjame un minutito para ponerte la intro y nos ponemos a leer ya diseccionar esto que vamos a hablar que es muy importante y que provoca muchas situaciones conflictivas en el día a día con nuestros perros y con los perros de la calle nos vemos ahora no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Porque vamos a hablar de algo que es terriblemente imprescindible. Porque no lo puedes obviar, evidentemente, de la vida de tu perro, porque pertenece a tu perro. Es como el hablar tuyo o el como manifestar tus propias emociones, no las puedes obviar. Y estas tres secuencias, el ladrido, el gruñido y el marcaje, no sé por qué molesta tanto a muchas personas. Hay gente que le molesta simplemente que su perro ladre. Si tu perro te molesta que ladre, no tengas perro porque los perros ladran. Ahora, lo que hay que ver es qué significa ese ladrido. Pero independientemente del ladrido, que es evidentemente el sistema de comunicación más habitual de un perro, también está el gruñido y también está el marcaje. Que no se deben inhibir, no se deben inhibir. Vamos a leer un cachito, como digo, de la página 47. Hemos de tener en cuenta que esa secuencia de expresión vocal por parte del perro es pura comunicación. Es la manera que tiene para decir que algo le molesta y que necesita espacio. Corregir esto es inhibir poco a poco su lenguaje, su capacidad para expresar su incomodidad. Y lo que vamos a conseguir con esto es que el perro agreda como primer paso, ya que su lenguaje de aviso ha sido aniquilado por nosotros. Un perro con miedo es normal que ladre, que gruña o que marque a otro perro que le está incomodando. Bien porque esté muy excitado ese otro perro o porque le está invadiendo su espacio. Y yo siempre me hago la misma pregunta. ¿Qué tal si en vez de verlo como algo negativo, lo vemos como que nuestro perro quizá necesita de nuestro soporte y comprensión para poder sentirse cómodo? Y ojo, no solamente con otros perros. Nuestro amigo se puede sentir incómodo con personas, sonidos y objetos que le puedan dar miedo. Por ejemplo, es muy común que hayan perros que no les gusten para nada los niños. Sobre todo hasta cierta edad, los niños, ¿vale? Porque sus movimientos son más rápidos y gritan mucho más. Y nuestra obsesión es obligar al perro a que le gusten los niños. Y no digo nada si el colega de cuatro patas le gruña o marca. Entonces, ya aquí se arma la de Cristo. Pero, ¿es culpa del perro o solo está verbalizando su incomodidad? Bueno, y aquí sigue el capítulo, ¿vale? La lectura la vamos a dejar aquí. Pero si tienes el libro, léete esta parte que es muy importante que la tengamos en cuenta. Aquí se abren varios melones. Porque hay cierta, no sé si llamar corriente, si cada vez me gustan menos las redes sociales. Porque leo cada cosa que me da miedo. Porque luego vienen los problemas, ¿vale? Entre personas que se han quedado en la prehistoria. Con el tema de la dominancia y todo el rollo. Y del alfa y toda la pesca. Y las personas que se nos han ido al lado justo contrario. De que el perro tiene que ser también una ameba andante. Y que no tiene derecho ni a ladrar, ni a marcar, ni a gruñir, ni nada. Porque como yo soy aquí Dios. Pues el perro no puede hacer absolutamente nada. No puede manifestar nada. Y luego, evidentemente, está el más extremo todavía. Que es no hagamos nada y dejemos que las cosas se resuelvan por sí solas. Ni una cosa ni otra. ¿Vale? Yo digo que ni una cosa ni otra. ¿Por qué? Porque no podemos inhibir. No podemos. Poder podemos. Pero no debemos inhibir el lenguaje del perro. Porque el lenguaje del perro está para comunicarse. Que es la función que tiene el lenguaje. Nosotros utilizamos el lenguaje verbal para comunicarnos. Utilizamos el lenguaje corporal para comunicarnos. Y el que usamos, pero no nos damos cuenta. Y no lo tenemos en cuenta. O sea, no nos damos cuenta. Y no lo tenemos en cuenta con respecto también a otras personas. Es el lenguaje energético. O sea, qué energía proyectamos. Y qué energía transmitimos. Con eso que estamos comunicando. El perro es exactamente lo mismo. Pero a la inversa. El perro se comunica principalmente. Mediante el lenguaje corporal y la energía. ¿Vale? Principalmente. O sea, los dos van muy unidos. Pero te diría que primero la energía. O sea, luego el lenguaje corporal. Y luego la vocal. Pero la vocal también está ahí. En forma de ladrido y en forma de gruñido. Pero el ladrido y el gruñido tienen muchos significados. En marcaje está más reducido a un significado. Que es... Lo podemos englobar en que me molesta. El perro cuando marca algo a alguien. ¿Vale? Cuando molesta a otro perro, por ejemplo. Normalmente. Y por regla general. Y es porque le está pidiendo espacio. Le está pidiendo que le dejen paz. Le está diciendo que le está molestando lo que está haciendo. O sea, es decir, es un lenguaje de incomodidad frente a lo que el otro está haciendo. Sea un perro o sea una persona. Me da igual que sea un niño o un adulto. ¿Vale? Cuando un perro marca es porque sus señales también previas, no vocales, no están siendo escuchadas. Hay tensiones, hay miradas, hay movimientos de cabeza, hay regamidos. Hay un montón de secuencias que el perro expresa antes de la vocal. ¿Qué pasa cuando no hacemos caso a esas señales previas? Lo que pasa es que entonces el perro también tiende a inhibir ese lenguaje, esa comunicación no verbal. Y pasa a la verbal donde normalmente se suele hacer más caso. Ojo, más casos a veces para mal. En el sentido de no hemos sabido ver la tensión, no hemos sabido ver el rinamido, no hemos sabido ver la mirada, no hemos sabido ver toda la comunicación que ha tenido el perro previo a la vocal. Con lo cual el perro ve que no consigue lo que necesita, que es espacio en ese momento, y pasa a la vocal. Todo esto son en segundos, no tarda horas. El perro es en segundos. Y mediante la repetición y la experiencia. Si el perro, mediante la repetición y experiencia en el tiempo, ve que sus señales no vocales no sirven para nada, pasa a la vocal, que es el gruñido, o es el marcaje, o es el ladrido. Pero normalmente la molestia, el hartazgo, normalmente suele venir por el gruñido o por el marcaje. Algunos perros también pueden llegar al ladrido, aunque el ladrido suele tener otros muchos significados y no tanto este. Pero también, si el perro es muy vocal, también nos lo puede comunicar con ladrido. ¿Qué pasa? Que aquí se vienen dos vías. Se abrirían como dos vías en este camino. Las personas que riñen al perro y quieren corregir al perro. Cuando el perro ladra, marca o ruñe, porque creen que es negativo. Con lo cual, ¿el perro qué va a hacer? También inhibir esa parte. ¿Por qué? Porque le riñen, porque le castigan, porque le pegan, porque le dan un tirón, porque lo que sea. Y eso estoy harta de verlo. Y supongo que todos vosotros también. Y luego tenemos la otra parte, que es que, aunque el perro esté manifestando este malestar, con un gruñido, con un ladrido, con un marcaje, la persona se enfrenta físicamente al perro, en plan, por mis narices, tú no vas a hacer caso, porque tú no eres nadie para bla, 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 bla. Pero como nos queremos superiores, pues queremos aplastar a todo ser viviente que está al lado nuestro. Entonces nos enfrentamos físicamente a él. Cuando nos enfrentamos físicamente a él, pueden ocurrir dos cosas también. Que el perro lo acepte, se someta, y agache la cabeza y tal, y aguante lo que no está escrito, o que se rebele. Y le muerda a la persona, en este caso, ¿vale? O a otro perro. Que no acepte ese marcaje, ese gruñido, o ese ladrido, siga haciendo lo que está haciendo, y entonces el perro que está manifestando las señales, evidentemente, tiene un límite. Esto conforme al hecho de que el perro, aunque emita esas señales, pues evidentemente el otro perro o la persona lo desafíe físicamente. La otra parte estaba en que le riñen. Le riñen, le pegan, le corrigen, etc. ¿Qué pasa? Que ahí el perro vuelve a inhibir. ¿Por qué? Porque recibe un impacto negativo a esas señales de comunicación. No le dejan manifestar, no le dejan comunicar. Con lo cual, lo va a inhibir. Todo esto mediante la repetición, no mediante una sola vez. Mediante la repetición, pero luego, habrá casos que habrán perros que necesitarán más repeticiones y otros menos para inhibir ese lenguaje. ¿Qué pasa cuando inhibimos el lenguaje del ladrido, gruñido, marcaje? Que cuando le incomode algo al perro, va a morder, va a agredir. ¿A quién vamos a tachar de malo luego al perro? O sea, ¿a quién vamos a tachar luego de malo al perro? ¿Vale? He dicho la respuesta en la pregunta. Lo vamos a tachar de malo. Y lo vamos a tachar de malo por nuestra puñetera soberbia y nuestra ignorancia completa sobre lo que es un perro y sobre su manera de comunicarse. Entonces, bien puede ser porque el perro tenga miedo y necesita ese espacio o esa interacción le molesta o le es mucho, pero a veces no hace falta que el perro tenga miedo para que se arte de una situación y se manifieste verbalmente con esto, ¿no? Con el gruñido o con un gruñido o con un marcaje. El marcaje, hay gente que yo creo que es fruto de la ignorancia, no porque la persona sea ignorante, sino de la ignorancia del tema, de la confusión también que hay de información en las redes sociales, etcétera, que creen que el marcaje es algo negativo. El marcaje es comunicación y así tenemos que entenderla. ¿Significa que tengamos que cruzarnos de brazos y ya está? No. Te digo que está el otro extremo muy extremo en el que no, no, al perro hay que dejarle hacer cualquier cosa. Yo aquí diferenciaría muy bien entre cuando el marcaje o el gruñido es hacia otros perros de su especie, con lo cual lo entienden perfectamente porque es de su misma especie, a cuando esa comunicación se dirige hacia otra especie como puede ser la humana. Para mí son dos tipos de relaciones muy diferentes. Una es natural en el sentido de que es la misma especie y se comunican de la misma manera y la otra es habitual pero natural o no, no lo sé. Lo hemos normalizado porque el perro se ha domesticado. Pero no es una comunicación natural en el sentido de que tenemos dos maneras de comunicarnos completamente diferentes el ser humano del perro. Entonces, por eso yo los separo en estas dos situaciones porque evidentemente hemos de entender la comunicación del perro, jamás hemos de enfrentarnos físicamente con el perro, no soy para nada a partidaria del enfrentamiento físico. Y en cambio con la relación de perro-perro la cosa cambia. Eso no quiere decir que les dejemos hacer lo que les dé la gana, sino que tenemos que supervisar. Pero no tenemos que inhibir. Tenemos que procurar dejar que el perro se exprese y manifieste su incomodidad al otro perro. Y lo que tenemos que procurar es que el otro perro lo tengamos bien socializado y habiendo hecho un buen trabajo en cuanto a relaciones sociales para que tenga unas buenas habilidades sociales y un buen conocimiento del lenguaje de los perros para que cuando vea que el otro perro le está marcando le está pidiendo espacio el nuestro lo entienda lo respete y se aleje o se intente ganar la relación o la confianza de otra manera. ¿Vale? Pero eso solamente lo hará un perro muy equilibrado muy equilibrado con muy buenas habilidades sociales. El hecho de que otro perro le marque y en vez de enfrentarse o contestarle lo admita lo entienda más que lo admita lo entienda y lo respete. ¿Qué pasa cuando tenemos un perro que no lo respeta bien porque es el típico macarrilla de barrio es decir tiene un temperamento fuerte y tiene un temperamento de a mí no me tosas porque si me tosas si me toses te toso o bien porque tiene una carencia de habilidades sociales. Entonces aquí puede pasar que evidentemente nuestro perro por ejemplo marca al otro porque le está molestando o porque no quiere saber nada de él simplemente no quiere ni que se acerque y el otro perro le contesta al nuestro y se arma la discusión. Ahí pues simplemente ahí son cosas que podemos evitar bueno claro podemos evitar si nos dejamos que se relacionen nunca los perros pero es que son cosas que pueden pasar ¿vale? Una discusión simplemente una discusión de ruido y nada más yo a eso no le doy gran importancia siempre y cuando sepamos manejarlas y sepamos darle la vuelta porque dos perros que discuten no significa que son dos perros que se lleven mal ni significa que son dos perros agresivos ni significa que son dos perros que no puedan seguir compartiendo espacio paseo o convivencia incluso perros que conviven juntos pueden discutir en un momento determinado también por un marcaje entre otras situaciones ¿vale? puede pasar es que discutimos nosotros no sé por qué por qué creemos que los perros tienen que ser amebas andantes y tenemos que no, no es que los perros no pueden discutir nunca porque los perros entonces están mal educados no, señores los perros tienen su temperamento su carácter su personalidad sus tolerancias su comunicación y su manera de expresarse entonces ¿significa que tenemos que ponernos a comer pipas mientras dos perros discuten? no terminamos la discusión dejamos que los perros se relajen y continuamos la y continuamos el hecho de que estén en el mismo entorno compartiendo espacio bien sea paseando que sería lo más lo más idílico compartiendo un paseo compartiendo espacio etcétera lo peor que se puede hacer en estas situaciones es separar la discusión y llevarnos a los perros a diferentes lugares ya no te hablo si encima son perros que conviven juntos que de esto he visto unos cuantos que perros que conviven juntos de repente discuten porque se han sobreexcitado por una protección de recursos o por lo que sea y la persona en vez de en vez de gestionar esto de la mejor manera que es bajando la excitación y procurando que después de eso vuelvan a convivir juntos sin ningún tipo de problema porque los perros son capaces de seguir conviviendo juntos sin ningún tipo de problema si la discusión es una discusión tonta por cualquier cosa tonta ¿vale? pero en cambio hay personas que lo que hacen es que por miedo muchas veces por miedo y por desconocimiento los separan y luego se convierten en dos perros que deberían de convivir juntos pero no pueden convivir juntos porque los hemos separado con la peor energía posible que es en plena sobre excitación y en plan cuando te vea te voy a dar ¿qué pasa? que luego tienes que ir cerrando puertas de un lado para otro y procurar que no se crucen porque si no ya se tienen ojeriza pero eso lo provocamos nosotros porque los perros evitan conflictos y evitar un conflicto no significa evitar una discusión que también hay perros que de por sí evitan discusiones pero hay perros que no les importa entrar en discusión porque tienen un temperamento fuerte y el otro perro el que no tiene un temperamento fuerte no lo tiene pero tampoco se va a quedar callado muchas veces ¿vale? entonces ahí se arma una discusión es un problema depende de lo que hagamos nosotros será un problema o no será un problema el problema no es la discusión el problema es lo que hacemos nosotros con esa situación y así en todo entonces has de tener en cuenta hemos de tener en cuenta que el ladrido el gruñido y el marcaje son tres sistemas de comunicación tres fases de la comunicación canina que son naturales que eso nos puede llevar a un conflicto o no pero dependerá de lo que hagamos nosotros y lo que te decía para mí es muy diferente un marcaje a una persona sobre todo si es un marcaje a la persona de la familia a lo que es un marcaje incluso al perro de la familia que le quiere quitar la comida que le quiere que le quiere quitar el juguete y tal y ahí que le marque me parece perfecto porque él tiene su derecho de marcar los límites con otro perro de oye no me quites mi juguete porque lo tengo yo ahora cambia mucho la perspectiva y para mí cambia mucho la situación cuando si yo le quiero quitar el juguete o le quiero quitar algo de la boca lo siento mucho pero el perro tiene que confiar en mí en que no va a pasar nada porque puede llegar un momento en que le tengas que quitar algo de la boca que le puede provocar la muerte a tu perro y por esta creencia de que al perro tenemos que dejar siempre en paz sí pero siempre que hayamos trabajado la confianza mutua en el que el perro confía en que me acerque y confía en que le puedo quitar cualquier cosa con total respeto ¿vale? no por joderle pero yo necesito que si un día en la calle coge un hueso coge algo y ya no solamente en la calle sino también en casa un descuido en la bolsa de la basura lo que sea o coja algo que le puede poner en riesgo su vida yo tengo que ser capaz de poder abrir la boca a mi perro meterle la mano en la boca y quitarle comida incluso de la boca y el perro tiene que poder confiar en mí si el perro no confía en mí si yo no le puedo quitar algo de la boca en un momento determinado no como algo rutinario ¿vale? en plan no le toques la cajonea al perro comiendo no, no le tienes que tocar las narices al perro comiendo pero sí que tienes que trabajar la confianza en que tu perro no te gruña o no te marque a ti porque tú te acerques a su cuenco de comida ¿vale? porque si tu perro te gruña a ti cuando te acercas a la comida tienes un problema de confianza con tu perro porque insisto una cosa es la relación perro-perro y otra cosa es la relación perro-persona son dos relaciones completamente diferentes completamente diferentes y aquí no tiene nada que ver ni la dominancia ni nada por el estilo pero tú eres responsable de tu perro si a tu perro le pasa algo porque se ha comido un hueso porque se ha atragantado porque come veneno o lo que sea y es porque no le has podido abrir la boca y coger algo de la boca a tu perro hay un problema de desconfianza ahí cuando el perro te hace la cobra para que no le quites nada de la boca tienes un problema de confianza con tu perro ¿vale? entonces para mí son dos cosas muy diferentes tampoco eso otra cosa importante es el tema de lo de los marcajes ya lo hablamos una vez con lo de la protección de recursos y tal que tienes el vídeo en el canal de YouTube pero el marcaje no tiene por qué ser siempre la protección de recursos sino que puede ser simplemente que le molesta hemos de ver qué es qué le molesta porque por ejemplo si mi perro está herido y le tengo que curar si le duele muy posiblemente me gruña o muy posiblemente me marque porque no quiere que le toque en esa zona donde le duele pero una vez más de qué manera me gano la confianza de mi perro para que aunque le duela el perro acepte que le manipule incluso que le pueda hacer daño y el perro no quiera alejarme de él con el marcaje entonces creo que todo esto se basa en la confianza que tiene que haber una relación de mutua confianza entre el perro y la persona vale que insisto que para mí es diferente la relación perro-perro yo si tengo dos perros en casa o cuatro perros en casa y un perro marca a otro porque uno le quiere quitar el hueso al otro no voy a hacer absolutamente nada voy a supervisar la situación que el otro perro lo acepta bien que el otro perro no lo acepta y discuten corto la discusión oye va relajaos y compartimos espacio de nuevo y entonces trabajamos la tolerancia del otro para que no le quiera quitar eso que tiene el otro perro pero tenemos que remangarnos y tenemos que mover el culo que veo mucha comodidad por ahí veo que el perro ya tiene que venir programado de serie y si no está programado de serie de una manera o le ponemos etiquetas o o ya lo típico de lo castro para evitarme problemas no mueve el culo para trabajar las cosas no nos vayamos a lo fácil vale esto lo hablé el otro día en el último en el último vídeo pero con el tema de la castración evidentemente la temprana intentar evitarla al máximo posible por suerte cada vez hay más protectoras y asociaciones que son conscientes de lo negativo que es la castración temprana y que promueven y entienden que si se tiene que castrar se haga en la edad adulta madura pero bien madura vale pero dicho esto me refiero a lo de la comodidad es que el perro hace cualquier cosa y ya es el perro me tira cojo pues voy a comprar un arnés antitirones el perro no sé qué no sé qué ostras obvian las herramientas y trabaja lo que le pasa al perro porque estamos poniendo constantemente parches si tu perro marca otro no le riñas entiende el por qué y si hay que trabajar algo trabájalo la tolerancia la frustración la aceptación etc pero movamos el culo movamos el culo que nos hemos acomodado en plan no me gusta que haga esto le riño pero por qué haces eso porque no puedo hacer esto pero por qué no porque no sé qué perdona o sea si tú no eres capaz de aceptar a tu perro y el lenguaje de tu perro es que no estás preparado para tener perro porque te molesta que tu perro se comporte como un perro entonces hemos de soltar lastre mi mantra favorito que lo sabe toda mi comunidad es el de suelta y confía suelta no es soltar literalmente la correa eso es para los cortitos de mente que creen que el suelta es el soltar literal suelta y confía es suelta el control suelta el excesivo control que ejerce sobre tu perro haz que vaya mejorando su autocontrol y su gestión emocional propia del perro también la tuya ¿vale? y dejemos que los perros se comporten como perros siempre bajo una vigilancia bajo una supervisión y bajo unos las normas comunitarias ¿vale? para que haya una buena relación entre todos pero una buena relación entre todos no significa ir todos con la sonrisa en la boca de falsos hipócritas que es lo que se está creando en esta sociedad de una falsa hipocresía que da da bastante asco en ese sentido sino que los perros también tienen derecho a enfadarse los perros también tienen derecho a gruñir los perros también tienen derecho a marcar los perros tienen derecho a ladrar porque es su puñetera comunicación lo que hemos de entender y lo que has de entender y lo que has de aprender a entender es el lenguaje de tu perro y de los perros en general pero sobre todo de tu perro ¿de qué manera se expresa tu perro? ¿tú realmente conoces a tu perro? bueno conocer nunca vamos a conocer a nuestro perro pero ¿conoces su lenguaje? la mayoría de su manera de expresarse ¿conoces lo que le molesta? ¿conoces sus límites? ¿conoces lo que le gusta? ¿con lo que disfruta? ¿con lo que tiene miedo? ¿con lo que tolera aunque esté inseguro? ¿lo que las líneas rojas que tiene? ¿conoces todo eso de tu perro? porque si no lo conoces ponte las pilas para conocerlo porque estás conviviendo con un desconocido nuestra relación con nuestro perro debería basarse principalmente en la observación y en el aprendizaje que ellos nos dan porque ellos hacen por eso digo que los perros son nuestros maestros ellos son un puñetero libro abierto más que un libro una enciclopedia abierta porque nos enseñan muchísimo la pregunta es ¿estamos dispuestos a aprender de nuestro perro? ¿o nos creemos los dioses y un puñetero perro no me va a enseñar nada porque el humano es el dios de la creación? porque si pesas eso tienes un ego que ya cal que lo bajes al suelo y lo tengas un tiempecico en el suelo porque ni somos superiores ni somos una especie especial especialmente dañina para el planeta sí pero no te creas superior a tu perro porque no eres superior a tu perro tu perro hay cosas que te superan a ti mil veces los perros nos superan en muchísimas cosas ojalá ojalá el humano tuviera la integridad ojalá el humano tuviera la lealtad ojalá el humano tuviera la honestidad de un perro pero eso son palabras mayores que el humano jamás va a conocer en el mismo porque eso solamente es digno de un perro pero nos creemos muy soberbios y nos creemos nos creemos no soberbios no somos muy soberbios y nos creemos en la potestad de decirle al perro cuando tiene que expresarse y cuando no si tiene que aguantar lo intolerable porque yo decido que tolere lo intolerable ¿quién eres tú para decidir que el perro tolere cosas que él no quiere tolerar? otra cosa es que se vaya habituando a cosas con las que tenga que convivir alrededor pero otra cosa es a mi perro no le gustan los niños quiero que los tolere si no le gustan los niños no le gustan los niños los puede tolerar pero a lo mejor a cierta distancia pero a lo mejor a distancias cortas no lo va a hacer porque puede más ese miedo esa angustia y esa desconfianza que le tiene por ejemplo a los niños que el hecho de que tú creas en tu cabeza de que tú tienes la verdad absoluta de que tu perro porque es un perro tiene que tiene que tolerar lo que tú quieres que tolere esto es como uno que vi en un vídeo que tiene unos perros que a veces se les escapa y decía en un vídeo oh mis perros se han escapado no sé qué no sé cuándo qué bueno y qué pan cuando vuelvan pues ahora sí que van a los voy a tener atados y bien ataditos y hacía señales en el cuello en plan bien cortitos bien tal y bien ataditos para que no se escapen y empezaba digo tú eres tonto porque lo que estás consiguiendo es que cada vez que el perro tenga una oportunidad de escaparse se escape porque en vez de en vez de pensar por qué los perros están escapando es el típico pensamiento neardental de como mi perro se escapa la solución es atarle para que mi perro no se escape pero como yo mando yo ordeno y mando ordeno y mando de que tú te voy a atar a ti porque tú no tienes derecho escaparte porque es un desagradecido porque te compro comida te compro pipetas te compro no sé qué te llevo al veterinario porque esto lo decía esta persona porque es que son unos desagradecidos porque no sé qué no sé cuánto le compro la comida me lo compro me ha gastado y pensaba digo esta persona está mal de la cabeza digo porque diga al perro a un perro no le va a importar que tú te gastes 50 o 5 mil euros en comida en pipetas en veterinario o lo que sea pero lo único que le importa es la relación que tiene contigo y las necesidades que tenga cubiertas en lo que tú te gastes en veterinario o lo que tú te gastes en comida o lo que tú te gastes en desparasitarlo al perro le da exactamente igual es que ¿qué tenemos en la cabeza? señores que el perro tiene que aceptar todo porque le pones la comida que el perro tiene que aceptar todo porque te gastas dinero en el veterinario pero ¿quiénes creemos que somos nosotros? y lo peor ¿quiénes creemos que son los perros que tienen que estar sometidos constantemente porque para eso le compro la comida es que esto es de un pensamiento de los años 20 el perro el perro no tiene que muerder nunca la mano que le ha de comer porque la mano que le ha de comer es sagrada ¿hola? ¿nos paramos a pensar un poquito por qué el perro muerde? yo creía que este pensamiento estaba se había quedado ya allí en un cajoncito ¿sabes? guardaico en los años que eran pero no me sorprendió que una persona de 30 y pocos años tuviera este pensamiento así que nada lo he dicho aprende aprende para esto tienes la saga el 1 el 2 el 3 cada libro viene acompañado de vídeos para que veas de manera práctica y visual todo lo que se explica en los libros ¿vale? el número 2 trata sobre el tema del estrés el autocontrol y la gestión emocional impepinable que te lo estudies el 3 el tema de los miedos y olfato y el 1 es de todo el tema de la reactividad es la saga más completa en habla hispana sobre reactividad bueno es que no existe una saga sobre la actividad en habla hispana donde se donde se trabaje no solamente la reactividad sino toda la parte emocional toda la parte del estrés toda la parte de los miedos y toda la parte olfativa no existe nada en habla hispana como esta saga te podrá gustar más o te podrá gustar menos pero no hay nada en el mercado ni siquiera parecido mucho menos acompañado de vídeos donde complementan la información audiovisual para que complementes como digo de manera práctica y visual todo lo que te explico en los vídeos en los libros todo esto lo tienes en las páginas hacia la reactividad punto com ahí lo tienes y nada más chicos aprovechar ahora que es verano para hacer un estudio para hacer lectura y tal y sobre todo no riñáis no queráis corregir de buenas a primeras a vuestro perro porque ladre gruña o marque sin entender qué es lo que ha pasado es que aún entendiéndolo tampoco deberías reñirle sino cómo le damos la vuelta o qué ha pasado qué entendemos o sea al perro le molesta algo y lo manifiesta con un marcaje y se queda ahí es que el perro ha marcado tal y cual bueno pero acá ha pasado es que el otro era muy intenso al igual vale pues es que le ha dicho que le deje en paz ya pero es que no debería decirlo así perdón que le ponga una pizarra al otro perro para explicarle lo que le molesta es que debemos de entender el lenguaje del perro o sea tenemos que olvidarnos de pretender que el perro se comunique como nosotros queremos que se comunique y pretender que se deje de comunicar como lo que realmente es que es un perro vale insisto todo esto siempre bajo supervisión pero supervisión con conocimiento no supervisión sin conocer porque si supervisamos sin el conocimiento preciso vamos a meter la gamba una y otra vez y esto te lo certifico en cualquier sitio vale así que nada más chiquillos nos vamos nos vemos en el siguiente vídeo tenéis toda la información en la página desaciarla reactividad punto com recordar que tenéis también el workshop online de reactividad en el perro adolescente que el 30% de descuento termina esta semana de julio esta semana finaliza con lo cual te voy a dejar el enlace si quieres esas 3 horas y media de una clase online 3 horas y media es muchísimo contenido donde hablamos de todo este tema de la reactividad pero enfocándolo exclusivamente en la adolescencia del perro en cómo prevenir la reactividad en el perro adolescente o si ya estamos empezando a ver síntomas de reactividad como si ya está empezando a tener reacciones reactivas cómo debemos trabajar teniendo en cuenta la etapa de la adolescencia que es una etapa muy especial muy característica y muy para estudiar la parte de la edad madura o de la etapa de cachorro son etapas diferentes que se tienen que influyen diferentes cosas en la mente en las emociones en las hormonas del perro que influyen directamente en el comportamiento entonces tienes esta clase online que es terriblemente económica es muy económica una clase online que la vas a tener de por vida y que ahora la tienes al 30% de descuento pero esta semana finaliza este descuento que es el de promoción así que nada más chiquillos ahora sí nos vamos nos vemos en los siguientes vídeos en los siguientes vídeos y nos vemos en los siguientes vídeos